El primer periodo rectoral, como siempre lo hicimos desde el primer año, de mucho trabajo, de mucha dinámica dentro de la institución. La institución ya es muy grande, tenemos infinidad de proyectos en todos los planteles, en todas las áreas. Estamos en espera de con cuánto nos van a apoyar para el programa de fortalecimiento de la calidad académica. Los proyectos fueron aprobados todos, lo cual significa un gran adelanto, pero ahora falta ver con cuánto nos van a apoyar con recursos financieros. Nos acaban de apoyar también con algo de recursos para reformas estructurales, creo que estamos hablando del orden de los 14 millones de pesos. Y la entrega simbólica que hizo el señor gobernador para seguir cumpliendo con los compromisos contraídos de pagar la deuda histórica a la universidad. Habla muy bien del señor gobernador, de los compromisos que asumió con los universitarios. El día de hoy se está cumpliendo también con lo de las becas de movilidad. E hizo el compromiso en días pasados de algo que significa para nosotros también algo muy importante. Lo hizo en una conferencia que dio en la Escuela de Cuadros de la Federación de Estudiantes Polimenses, ante cerca de mil líderes universitarios, en donde dio a conocer que va a continuar lo del programa de becas de gobierno del Estado. Esto era un programa que nos apoyaba muchísimo para que todos aquellos estudiantes que dentro del siguiente año al que egresaban pudieran titularse. Entonces esta beca nos va a ayudar muchísimo para que los jóvenes que egresan de las diferentes planteles puedan titularse en el año siguiente, lo cual va a incrementar también nuestra tasa de titulación. La incertidumbre del año pasado para cobrar a Guinaldo a los trabajadores, descartada totalmente. Yo espero que no tengamos ningún problema. Ustedes han visto que en todas las instituciones, en todas las organizaciones, en todas las dependencias, ese es un problema. Yo espero que nosotros estemos cumpliendo, como lo hemos venido haciendo, con todas las prestaciones y con todo lo que corresponde a los salarios de los trabajadores. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias.